Sí, ahí está, viene Milton. Nos vemos, nos vemos. Ahí viene Milton para hablar. Está con Batista, Camaño y el resto. Bueno, vamos a hablar con el arquero, porque también nos viene Gabriel Díaz. Así que vamos a hablar con Milton Álvarez. ¿Sí? ¿Estamos? Claro, claro. Sí, sí, no, pero estamos acá, hay que armarse. Si no te arman la conferencia de prensa, hay que esperar. Ahí está Milton Álvarez, charlando con alguien de Ferro, alguien conocido. Bien, ahora sí, está el arquero. A ver qué dice después de este triunfo caballito. Sí, la verdad que nos repusimos contra un rival de mucha jerarquía, que realmente juega muy bien, y dimos una muestra de carácter. Nos vamos felices, porque subamos a tres en una cancha difícil y con un rival que juega muy bien. Y bueno, un poco lamentarnos por los errores. No puede volver a pasar de ir perdiendo el primer tiempo 2 a 0. Y temprano, muy rápido. ¿Te preocupó el momento de esos primeros 30 minutos por la superioridad que mostraba Ferro? Sí, claro, cuando un equipo te domina y no empiezas a encontrar los caminos, y ves que el rival te genera espacios y te hostiga, la verdad que son momentos donde hay que hacerse fuerte, hay que cerrarse, hay que juntar líneas y mantenerse firme. No lo pudimos hacer, nos encontramos rápido con un 2 a 0, pero a partir de ahí creo que lo sostuvimos. Eso nos dejó un partido con el descuento, y después lo pudimos empatar casi en el final del primer tiempo. Más allá de los dos goles, recién Mario Seacua destacó mucho tus atajadas, diciendo que fueron muy importantes para sostener al equipo, no solamente la última, ya con el 3 a 2. Bueno, continuamos entonces con lo que decíamos del fútbol de primera división, más allá de los resultados de hoy. Gimnasia 2, Instituto 0, Huracán 2, Barraca 0 y Arsenal 0 Racing 3. El mañana van a jugar Lanús Central, Tigre River, Godoy Cruz Estudiantes, Argentinos Belgrano y Newells Banfield. El próximo domingo van a enfrentarse Unión Colón, Boca Platense, Talleres de Córdoba Central Córdoba de Santiago del Estero, Independiente Defensa y Justicia. Y el lunes, Sarmiento de Junín, San Lorenzo y Atlético Tucumán Vélez, van a cerrar esta cuarta fecha. El líder es Huracán, tiene 10 puntos, Lanús 9, Rosario Central y Belgrano tienen 7, River Plate, Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia, San Lorenzo, Godoy Cruz 6, Racing Club Tigre, Platense e Instituto 5, Vélez, Sarmiento de Junín, Newells, Boca Juniors, Independiente, Barraca Central y Gimnasia Grima La Plata 4, Argentinos 3, Banfield y Unión 2, Estudiantes, Atlético Tucumán Central y Córdoba, Arsenal 1 y Sierra Colón sin puntos. Un peligro, un centro, un descuido, un rebote, como la jugada de Gaby, que a mí me toca sacar. Entonces, mantener la concentración hasta que escuchamos el final del partido, es clave, básicamente eso. ¿De Chico era certero volante? Porque hoy tuviste que salir un par de veces lejos y lo hiciste con mucho criterio y muy bien. Sí, bueno, el partido pedía por ahí eso porque tenían buenas rotaciones y metían pelotazos a la espalda de los centrales, incluso nos sacaban muy afuera de los centrales, así que traté de estar activo en una parte esa por ahí donde no estamos acostumbrados a jugar tan adelante, pero bueno, es lo que el partido pedía y traté de dar una mano. Gracias, Lito. ¿Ganaron más que tres puntos, digo, por el carácter, por cómo se dio el partido, remontaron 0-2 y a nivel futbolístico de los primeros 25 metros de ferro? ¿De Puertas adentro se vive distinto ese triunfo que un 1-0, por ejemplo? No, se vive como un triunfo. Sí, es una muestra de carácter, es importante para nosotros, para la gente, demostrarle a la gente que vamos a pelear a muerte, que no vamos a dar ningún partido por perdido, que vamos a luchar hasta el final. Pero son tres puntos importantes, una final, van a ser todas finales, el torneo va a ser muy difícil, pero estamos para luchar y para estar ahí arriba. Tenemos una camiseta con un escudo muy grande y tenemos que representarlo de la mejor manera. Ideal, 6-6, ni hablar, ¿no? Sí, 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 hay que seguir por este camino. Tenemos dos partidos lindos de local con nuestra gente, esperemos que nos siguen apoyando, esperemos darle, que se vayan felices, es importante que se vayan felices cuando no vengan a ver. Gracias. Ahí está el arquero Milton Álvarez y bueno, seguimos porque si no, es el último que nos queda.